Bueno, yo creo que el primer debate que tenemos que tener sobre las competencias es la eficacia. ¿Quién gestiona de forma mucho más eficaz? Y ese es el primer debate que tenemos que tener, porque lo que nosotros tenemos muy claro es que lo que no puede haber es duplicidades. Es decir, los ciudadanos no merecen estar pagando los impuestos altísimos que se están pagando en las ciudades, en las comunidades autónomas, los impuestos altos que se están pagando en España, para que los ayuntamientos, las comunidades autónomas no se pongan de acuerdo entre ellas y se pague dos veces por lo mismo. No tiene sentido, provoca problemas en la gestión, hace que consumamos mucho más dinero dando peores servicios. Por tanto, el debate primero tiene que ser sobre la eficiencia, sobre la eficacia, sobre no sobrecargar con impuestos realmente los ciudadanos. Y luego hemos estado de acuerdo en algunas de las cosas que ha dicho, por supuesto, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, sobre flexibilizar la regla de gasto, pero en Ciudadanos también defendemos que los altísimos superávit que están teniendo los ayuntamientos, pues que muchas veces, y sobre todo en el caso de Madrid, se deben a que hay problemas de gestión evidentes. Este año no han alcanzado ni, bueno, están en el 33% de ejecución de las inversiones. Esa es la razón del superávit. Yo creo que no solo se tiene que dedicar a gastos, sino también a bajar impuestos. No tiene sentido que tengamos impuestos tan altos, que tengamos ciudadanos que estén soportando una altísima carga fiscal, cuando al ayuntamiento le está sobrando el dinero por todas partes, le sobran mil millones de euros. Por tanto, nosotros entendemos que se tiene que flexibilizar la regla de gasto, pero también tiene que traducirse en una rebaja de los impuestos a los ciudadanos. Esto es fundamental que se entienda. No puede haber un ayuntamiento que esté presionando a sus ciudadanos, mientras que a él le sobra el dinero. Pero nadie lo entiende, no es lógico, no es equilibrado, y eso es lo que pensamos desde Ciudadanos. ¿Entonces desde Ciudadanos no comparten la tensión de que hay un enfrentamiento con fines políticos, con intereses políticos, entre, en este caso, los ayuntamientos y las organizaciones centrales o autonómicas? A ver, nosotros lo que queremos es que haya una tensión, naturalmente, pero tiene más que ver con las competencias y tiene más que ver con controlar el gasto. De hecho, cuando se inició la tensión, la mayor parte de los ayuntamientos compartían siglas con el propio Gobierno, y esa tensión estaba ahí. Tiene que ver con entidades locales y con el Gobierno, tiene que ver con la atribución de competencias, tiene que ver con controlar el gasto, tiene que ver con evitar que tengamos 8.000 reinos de taifa, así que tiene que haber una regulación. Pero esa regulación tiene que ser lógica y tiene que ser flexible, y tiene que evolucionar con el tiempo y conforme a la situación económica. Y, insisto, yo creo que muchas veces los ayuntamientos piensan demasiado en los ayuntamientos, el Gobierno piensa demasiado en el Gobierno y todo el mundo se está olvidando de los ciudadanos. Bueno, están hablando de ingresos entre ellos, cuando ellos están afectando directamente a los ingresos de los ciudadanos, que son menores porque les sobrecargan a impuestos. Y nosotros hemos decidido optar, en vez de, por pensar en los ayuntamientos y en el Gobierno, por pensar en los ciudadanos, que es lo que deberíamos hacer todos. De acuerdo. Sí, dice que no hay dinero o inversión suficiente para hacerlo, y ha propuesto la edil de Tetuán, que lo piden los ciudadanos también los presupuestos participativos. Lo de Ahora Madrid es una tomadura de pelo. O sea, ya no sabemos de verdad qué hacer. Lo hemos llevado al pleno del distrito. Era necesario que pusiesen cámaras de videovigilancia, en sitios donde se están produciendo reyertas constantemente, amenazas donde hay vecinos que están malviviendo en sus casas. Con el apoyo vecinal llevamos esa propuesta al ayuntamiento. También recogimos firmas para que pusiesen cámaras. Conseguimos su aprobación en el pleno. Con lo cual, ¿qué más quieren? Está aprobado en el pleno. Hay firmas de los vecinos. Es un clamor vecinal que pongan cámaras. Y primero dicen que sí, y ahora dicen que no tienen dinero, cuando en realidad ahora Madrid ya dijo en aquel pleno del distrito que a ellos no les gusta la política de las cámaras, básicamente porque, bueno, vaya usted a saber, yo tengo claro que los vecinos sí que se sienten seguros con cámaras, básicamente porque la mayor parte de los vecinos que se sienten amenazados pues no tienen nada que esconder y no les importa que haya cámaras. Yo creo que a los que a lo mejor les importa que haya cámaras es a los otros. Con lo cual, ya sabíamos que ahora Madrid, lo dijo en el pleno del distrito, no quería cámaras. Y ahora resulta que no hay dinero. No hay dinero para que no quieren que haya dinero porque están gastando casi cuatro millones de euros en dinamizadores, han aumentado significativamente las subvenciones directas, hemos visto cómo están proliferando los altos cargos por toda la Administración, pero, sin embargo, para unas cámaras que protegen a los vecinos, para eso no hay dinero. Y ahora les quieren mandar los presupuestos participativos, como si no hubiesen recogido firmas, como si no hubiesen obtenido la aprobación en el pleno, ahora lo único que se les ocurre es que debatan en mesas, cuando todos sabemos cómo funcionan estas mesas, y si no que se lo expliquen a los vecinos de Chamberí, que cuando consiguen la reversión de la calle Galileo en estas mesas, pues ya, pues si te he visto no me acuerdo. Es una tomadora de pelo, no mires por donde lo mires.